¡Hola, hola! ¡Hola, muy buenos días! Oigan, qué rico y sabroso es este viernes, ¿verdad? Yo sé que en muchas casas y amigos y por ahí han de tener sus tamalitos. Es domingo de la Candelaria, así que, pues, bienvenidos ya a disfrutar. Y recuerden que parte de las tradiciones culturales, pues, también tiene que ver mucho el arte, la literatura. Y, bueno, ya saben, Odín Cavazos los viernes aquí están y también Jonathan Matz. Así que quédense con nosotros. Esto es Abrazando la Vida. Abrazando la Vida Y Alcalá, una de las amigas que está también colaborando con nosotros en Abrazando la Vida, en la Cueva de Abrazando la Vida. Gracias, gracias. Encantada de estar aquí, profe, con usted. Y, bueno, recordarles que hoy, viernes 2 de febrero, tenemos reunión en Abrazando la Cueva de Abrazando la Vida, en Calle San Agustín, 706 en la Colonia Juárez. Claro. Y aparte, para todas las personas que nos siguen, porque a veces, Nancy, hay gente que nos busca terapia individual. Pero tú ya sabes, incluso, pues, tú eres parte de ahí del grupo que estamos todos los viernes. Las personas que gustan acompañarnos. Bueno, les pedimos que lleven su plumita, su cuaderno, porque, pues, tenemos como unas 30 personas, ¿no? Sí. Sí. Aproximadamente. Si no es que más. Y si no es que más. Pero todos caben ahí, hay muchas sillas. Y, pues, agradecerles sobre todo, bueno, primero por su participación, a Nancy Alcalá, que va a estar aquí, pues, acompañándonos hoy. Y después ya la verán ahí con Jonathan Matz en otros clips que van a ser de belleza. Y, pues, bien contentos, bien agradecidos, porque este programa es familiar. Y, sobre todo, pues, agradecer también una imagen femenina. Gracias, gracias. Gracias por la invitación y encantada de estar con ustedes. Claro. Y, pues, a las personas que tienen alguna pregunta, que quisieran participar, pues, porque vamos a tener este programa, ya saben, los viernes es cultura y es muy amplio. Pues, las personas que nos gusten localizar o buscar a través de las redes sociales, estamos en Facebook. Busquen ahí superchannel.com, diagonals, y, pues, ahí nos van a encontrar, sobre todo, si quieren etiquetar a algún amigo, alguna amiga que digan, hey, este tema te puede ayudar. Y otra de las cosas, bueno, tú ya conoces a Jonathan Matz. Sí. Ya sabes, el cambio que hizo de look, pues, ya tenemos una ganadora. Y, pues, agradecidos también con todos ustedes que siguen y continúan. Bueno, pues, el arte, ya sabemos, Nancy, que hay muchos lenguajes. Dinos algunos de los cursos o de los talleres que se están dando aquí en Piedras Negras. Ahí los tenemos. Bueno, en la Casa de las Artes tenemos guitarra para niños, mariachi, piano, danza folclórica, violín, ajedrez, dibujo, pintura. Claro, fíjate, el ajedrez, a veces encontramos niños con lo que le llaman déficit de atención o niños que les cuesta un poco poner atención. Y el ajedrez desarrolla muchas habilidades para el desarrollo de la atención y, sobre todo, de matemáticas. ¿Qué otros cursos hay ahí? Bueno, también tienen taekwondo para los niños que les gusta el deporte. Está muy interesante. Tienen canto, pintura, dibujo. También. Fuerza de la palabra. Sí. Es un taller muy interesante. Oye, ya sabes, ¿verdad? Para fuerza de la palabra, pues, a veces encontramos niños que van a oratoria, van a declamación. Bueno, y hablando de muchachos, pues, al ratito ya verán. Aquí tenemos invitados del Colmex, del Colegio México, pues, también es un grupo donde nos han pedido la colaboración, Abrazando la Vida, para la escuela para padres. Ya sabes, yo creo que los padres requieren estar un poco más informaditos o informadotes, ¿no? Sí, para poder apoyar a los niños. Sí, y pues, recuerda también que aquí tenemos también la oportunidad de que las chicas tengan más ideas con los toques. Iba a decir trucos, pero no, los toques de maquillaje. Pues, tú ya estuviste, ¿no?, en una sesión. Ya, 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 ya tengo el gusto de conocerlo. ¿Cómo te sentiste con ese...? Súper bien, es encantador, es muy amable y saca lo mejor de cada una de nosotros. Sí, aparte, como dice él, ¿verdad?, saca lo mejor de su ser y, pues, sería muy importante, este, pues, valorar toda esta dinámica, ¿no? Y, pues, ahorita ya verán, ¿sí? Este programa viene muy lleno de información y, sobre todo, pues, muy diverso, ¿no? Odín Cavazos, de la Secretaría de Cultura de aquí del Norte, pues, también viene con, pues, con mucha información y la apreciación artística, Nancy. Yo creo que es bien importante, ¿no?, que desde niños los jóvenes se acerquen a estos medios donde puedan leer libros, los cuentos. Bueno, pues, tú tienes una niña, ¿no? Sí. Sí, de cinco años. Sí, mándale saludos porque te va a estar viendo por ahí o si no te va a ver al rato. Al rato. Andrea, hola, hola, acá está tu mami, ¿sí? Este, y, pues, encontramos que, pues, aquí en Piedras Negras y no nada más en Piedras Negras, en cinco manantiales, es muy importante. Bueno, pues, vamos a recordar los números de aquí del estudio. Ok, bueno, los números nos van a aparecer, el del estudio es 782, nos va a aparecer en la pantalla. Ajá. Ya, 782-2815. Eso. Y si nos quieren mandar ahí un WhatsApp para estar ahí en comunicación, 782-122. Ajá. 22-22. Eso, perfecto. Pues, nos vamos a un corte comercial, usted no se mueva de ahí, esto es Abrazando la Vida. Claro que sí. alan 남자 egétonOOM cruje. less que mikala. Vacu. gångala. eins a químbe. Un corte comercial. Un corte comercial. Seguimos el Y esto que se mueva un corte comercial. 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 Gracias por ver el video. 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 Andale. Gracias por ver el video. Sí. 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 También deportivamente, afortunadamente, el matrimonio de mi mamá, de nuestra herencia, de nuestra herencia genética. Ahí está. Muy bien. Los recuerdos, en la zona centro, más, comodos, y, 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 e, y, En 1889 se instala en la planta baja del edificio el Consulado de los Estados Unidos, siendo su titular Vincent M. Baca. Pero lamentablemente, al paso de los años, ha sido abandonado, registrando un deterioro considerable. Un edificio vestigio de historia de piedras negras. La importancia de conservar, restaurar y mantener vivo este lugar es porque en él se hospedan en su época de gloria eminentes personajes. Por enfrente de este hotel transitaron los presidentes Porfirio Díaz, Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, quien pernocta en este lugar. Madero, al entrar a México por piedras negras, inicia con ello un evento que cambiaría la historia de México por completo. La Revolución Mexicana. En contraste a este momento histórico, se tiene memoria que en 1926, procedentes del estado de Virginia, los abuelos de Marilyn Monroe se hospedaron en este hotel, para luego trasladarse al Hospital del Perrocarril, donde nace Gladys Pearl Baker Mortensen, madre de la famosa diva hollywoodense. En 1929, el edificio declinó su función original, albergando posteriormente una agencia aduanal. En 1963, se ocupó todo el primer nivel por la radiodifusora binacional XCPN. En sus instalaciones, se filman escenas de la película Como Agua para Chocolate, dirigida por Alfonso Arau en 1992, la cual fue incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX. Cada que pasaba por este lugar, cada que me detenía a contemplar sus vigas con más de un siglo de historia, me preguntaba, ¿es justo que lo dejemos morir? ¿Es justo que las autoridades no hagan nada para rescatar este gran recinto? Por ello, aplaudo la decisión valiente del Gobierno Municipal de Piedras Negras de solicitar en comodato a ferrocarriles mexicanos este gran hotel. Siendo así, el 2 de marzo del 2016, cuando el Gobierno Federal acredita al Ayuntamiento de Piedras Negras como poseedor del hotel del ferrocarril, lo que representa el primer paso para la conservación y restauración de este histórico lugar y la esperanza de mantener el legado que nos han dejado nuestros antepasados. Creo y estoy totalmente convencido que el pasado reafirma el presente y fortalece con seguridad el futuro. Una ciudad sin pasado solo tiene el presente, pero su futuro será totalmente incierto. La historia de la ciudad debe importar a las nuevas generaciones, por lo que es necesario inclinar la balanza de su conocimiento para ellos. Como dice Vincent Lombardi, la medida de lo que somos es lo que hacemos con lo que tenemos. Si bien el disfrutar de la cultura y la historia es un derecho, no es menos cierto que implica un deber. Todos y todas estamos comprometidos con la herencia cultural de nuestros mayores, la misma que debemos de salvaguardar para que alcance a nuestros descendientes, garantizando de esta manera su derecho a disfrutar de la misma. Es cuanto. Muy bien. Oye, no, pues muchas felicidades muchachos. Y pues maestra, muchas felicidades sobre todo pues a tu familia y a todo el equipo de maestros que yo sé que hay detrás. Bueno, pues nosotros nos vamos a ir a un corte y le agradecemos pues al Colpex estar aquí y este es su casa. Gracias. Me saluda a la madre superiora. Claro que sí. Nos vemos en un ratito más. Esto es Abrazando la Vida. No se mueva de ahí. El gas más seguro es el gas natural. Conagas te recomienda. Si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas. No acciones interruptores eléctricos. Y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Enmerco. Disfruta el supertazón de ofertas. Aguacate Hass a 34,99 el kilo. Flecha de res para asar a 59,99 el kilo. Y compra cerveza Tecate. Laico roja 12 pack a 129. Y llévate gratis. Papas abritas grandes de 170 gramos. Víjense del 2 al 5 de febrero. Vamos a Claudias, la capital de la bolsa. Y aprovecha esta superventa de temporada. Contamos con el más grande surtido de bolsas de dama, joyería fina, cosméticos, recuerditos para tus fiestas, accesorios para el cabello y además el más extenso surtido en perfumes de marca como Lacoste, Katy Perry, Gucci, Paco Rabanne, Armani, Carolina Herrera, 360, Perry Ellis, Paris Hilton y muchos más. Te esperamos en Claudias, calle Main, en el centro de Igol Paz. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. 7, 82, 39, 33 o 8, 7, 8, 143, 80, 73. Frontera limpia, piedras negras. Para gasolineras. En Gasco. Todos me preguntan dónde cargo gasolina, porque si me rinde y me alcanza. En Gasco. El mejor servicio y atención aquí se brinda, donde se genera confianza. En Gasco. Para gasolina, para gasolina, donde se genera confianza. Ven a Gasco, donde se genera confianza. En Gasco. Tarán, tarán. Ahora sí, ya llegó Pato. Tarán, tarán. Aquí estoy, señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días, un gusto y un placer saludar. Oye, ya las extrañaba. No, no, Diego, ya hay sorpresa, mira nada más. Pues mira, pues aquí nos dejaste. Ya me están cambiando, querido público. No te vayas tanto tiempo. Déjame decirle, ya me están cambiando, pero bueno. Lo importante es que ya estamos acá, la verdad, estuvimos fuera de la ciudad y ya regresamos con toda la actitud y con todas las ganas de estar con ustedes. En serio, comuníquense con nosotros. Oye, me da la bienvenida a casi la mitad del programa. Pero bueno. Hay mucho movimiento, pero lo bueno es que estamos felices, contentos. Ustedes pueden comunicarse ya al 7822 815 directamente al estudio. Puedes mandar mensajes y WhatsApp al 878-122-2222. También te recordamos, estamos en redes sociales, en Facebook, facebook.com diagonal, Super Channel 12. En Twitter es twitter.com diagonal, Super Channel guión bajo 12. Va a aparecer en pantalla. Ahí está. Y también estamos a través de Recuerdo 96.7 transmitiendo el programa. Gracias por escucharnos. Y en YouTube, todos y cada uno de nuestros programas. Ya saben que es fin de semana y hoy platicamos con Odín Cavazos. Bienvenido, Odín. Gracias, buenos días, muchachos. Bienvenido. ¿Cómo están, Pedro? Te presento a Nancy. Hola, gracias. Hola, gracias. Hola, gracias. Nancy Alcalá. Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Una invitada de la cueva de Abrazando la Vida. Ah, muy bien. Ella participa ahí los viernes con nosotros. Muy bien. Y pues bueno, dije, vente para acá. Ahí, Pato se nos había ido, pero qué bueno que ya está aquí. Ya llegamos, pero no se preocupen. Podemos darle chance a otros días. A ver si se queda. Así que no, es que echarle ganas, ¿eh? Gracias. Gracias. Y sobre todo, pues nosotros estábamos viendo todo el trabajo que están haciendo. Oyes, ¿ya traen un equipo muy grande? No, ya muy grande, Pedro. Ya somos, cada vez somos más. Y pues muy contentos que esta semana por aquí en la región tuvimos a la Secretaria de Cultura con, pues muchas actividades, estuvimos, los chicos del programa de Red de Pueblos Audiovisuales recibieron ya el equipo, tenían un equipo prestado, pero ahora ya tienen el equipo el que corresponde a esta región para que empiecen a realizar su trabajo. Y ya están tomando también su curso de formación literaria, ¿verdad? Ya tomaron todo lo técnico, ahora están en la cosa de la escritura. La escritura. Así es. Y pues se les entregó este equipo en la infoteca a Pedro Ferri Santa Cruz. Y también muy contentos, Pedro, porque en Nava, Coahuila, fue la apertura de este centro de formación lectora que también estuvo presente la Secretaria de Cultura y demás autoridades de toda la región. Bueno, hasta el líder espiritual de los Kikapú tuvimos ahí. Claro. Se congregó mucha gente de la región y se estuvo entregando este equipamiento en la Casa de la Cultura de Nava, que también estoy muy contento, porque la pintaron por dentro, por fuera de la región, todas las jardineras, todo quedó precioso. Oye, Dini, ¿cómo andaban los niños ahí? No, pues felices y hubo cuentacuentos, no participamos nosotros, pero hubo unos cuentacuentos y pues todo está enfocado hacia ellos porque llegaron un gran acervo de libros, son más de 800 libros con los que ahora cuenta el municipio de Nava. Una pantalla donde se van a transmitir películas, que ya ahora son dos pantallas con las que cuenta la Casa de la Cultura de Nava, que es Plataforma Cinema México y ahora el de Fomento Editorial. Y iPads y demás artilugios, pero todos enfocados a el fomento a la lectura. Y qué bueno que sea la oportunidad, Pedro, y que se piense en esto, en la gente, en el pueblo, en enfocarnos de nueva cuenta a la lectura, ¿no? Claro, claro. Y el apoyo, lo más importante es el apoyo, ¿no? Claro, el apoyo y el adecuar estas áreas porque es muy importante que cómo podemos fomentar la lectura si no tenemos niña. Y yo recuerdo en aquellos tiempos, Pedro, que por ejemplo aquí en Piedras Negras, y no me vas a dejar mentir, Odín, no había otra cosa más que hacer que salir de la escuela y le decías, bueno, ¿a dónde voy? A la Casa de la Cultura. Ah, exacto. Déjame ir. Y no había que el teléfono y que la tablet, no. No había eso. A ver en qué te ibas a inscribir. Y vámonos. Y había gente haciendo tareas o trabajos y había gente que se iba a divertir. Claro. Así es. Entonces, todo esto, de hecho, ya en Piedras Negras se está apoyando también para reactivar Casa de la Cultura, pero bueno, qué bueno que ya se empezó allá. Y que vienen esos programas. Sí, que vienen por acá. Fíjate, yo estoy ahorita recordando, digo, dentro de todo lo que es la cultura, aquí que vemos a Nancy. Nancy ha tomado cursos, pero de meditación. Ah, muy bien. ¿Qué beneficios, por ejemplo, encuentras tú, Nancy, en esto? Porque es parte de la cultura y ahorita vamos a hacer el enganche. Bueno, personalmente me ha traído muchísima tranquilidad, paz interior. Sí, sí. Mejor trato con las personas y para entenderlas mejor, porque a veces, o sea, nosotros decimos, ¿sabes qué reaccionó conmigo de tal o cual manera? Pero no sabemos qué es lo que las personas traen detrás, una historia que nosotros no vamos a entender. Entonces, es una manera como de enseñarnos a tener compasión por las demás personas. Eso. Y fíjate, dentro de la cultura sabemos, por ejemplo, los escritores también guardan mucho tiempo en silencio. Ah, claro. Sí, bueno, algunos se van abajo de un higuera. Sí, claro. Conozco varios. Yo conozco varios. Pero no se vayan con otros artilugios. Los que se van abajo del nogal, ¿no? Del nogal. Porque ahorita no tiene hojas, pero... Ahorita. Oye, Pedro, y déjenme les cuento que este domingo vamos a estar con los cuentacuentos en el Centro Comunitario de la Colonia Presidentes a las 5 de la tarde. Así es que toda la gente de la Colonia Presidentes ya están avisados, pero que estén listos el domingo a las 5 de la tarde en el Centro Comunitario. Y vamos a estar en Zaragoza el martes a las 4 de la tarde en la Casa de la Cultura. Ahí nos van a llevar a muchos, muchos niños y el jueves vamos a estar en Villa Unión a las 11 de la mañana con los cuentacuentos. Y estoy muy contento porque me acabo de enterar que en Villa Unión ya va a contar con Casa de la Cultura. ¡Ándale! Carecían de una Casa de la Cultura. Muy bien. Entonces, para mí fue una muy, muy buena noticia el haber recibido esta notificación de que en muy poco tiempo van a contar con la Casa de la Cultura. Muy bien. Así que ya saben, desde Nava agarramos la brecha hasta Villa Unión. Yo antes me iba hasta Allende. ¿Yo me voy por Allende? No, yo ya me voy de Nava, directo por la brecha. ¿Pura brecha? Ya está pavimentado. Terreno seguro. Oye, recuerda... No se acuerda que trae 4x4, pues. En todo terreno y traigo guardaespaldas. Otra, una pregunta. ¿El alcalde de Zaragoza sigue siendo Leoncio? No, ya cambió. Ya cambió, ¿verdad? Bueno, como quiera, Loncho, un abrazo. Yo sé que has trabajado mucho. Y para el nuevo alcalde, pues también. Claro, también. De esa tierra son mis raíces, así que cuente conmigo. Y Pedro, tengo también una noticia muy buena. El próximo viernes 9, a las 11 de la mañana, en la pirámide del sol de la Plaza de las Culturas, se va a inaugurar una exposición gráfica del gran caricaturista Fraga, de Saltillo. Mucha gente... El conocidísimo Fraga. El conocidísimo Fraga. Vamos a tener una parte de su obra en exposición todo el mes de febrero, pero con la gran sorpresa de que nos va a acompañar el autor de esta obra. O sea, va a venir. El señor Fraga. O sea, va a estar de lujo. Es un gran homenaje. Es un gran. Y quiero agradecer muchísimo al municipio de Piedras Negras y a la licenciada Norma Treviño, que nos facilitó todo para poder realizar esta actividad en la pirámide del sol. Oye, Pedro, te recomiendo que vayas y que vayas... Es más, que vayas a toda la cueva. Sí. Oye, que vayas a toda la gente que lo está viendo porque este personaje es muy importante, muy conocido, pero sus obras están fantásticas. Pero lo más importante y que platicamos, Odín Cavazos y un servidor, es de que te empiezas a dibujar. O sea, le pasas un papel, una pluma o un lápiz, te empiezas a dibujar. O sea, hace tu caricatura. O sea, en vez de... Si tú llegas, señor, me da un autógrafo, permíteme. Y te dibujes. Y te lo llevas. Un gran talento. Así es. Entonces, ahí va a estar. Así que vale la pena asistir porque... Por ir sin menos cachete, porque imagínate cómo me ha dibujado. Hágame filtro en la caricatura. Imagínate poseer una caricatura dirigida a ti, pero hecha por Fraga, pues yo creo que es una cosa de mucho valor. Y traigo libros, muchachos. Y antes de que... Las redes de la cultura. Hoy traigo un libro muy especial que quiero promocionar. Se llama El Teatro Acuña. No un teatro en Acuña. ¿Te acuerdas del Teatro Acuña, Pedro? ¿A qué piedras? El Teatro Acuña del cronista el licenciado Rigoberto Lozoya. Que lo presentó hace poco. Lo presentó hace poco. Y este es un libro muy, muy bonito porque contiene toda la historia de los orígenes del teatro en Piedras Negras. Además, es un libro que fue editado por el gobierno del estado, la Secretaría de Cultura y el municipio de Piedras Negras también colaboró para la realización de este documento que fueron muchos, muchos años de investigación. Y que el licenciado Lozoya lo llevó a la realidad. Ahí está. Y aquí lo tengo. Para que nos llamen y traje uno de Venustiano Carranza. Ay, pues mira. La forma de ganarse estos libros es muy sencillo. Llegó a la red de la cultura y bueno, puede marcar usted directamente al estudio 7822815. Las primeras dos llamadas se llevan estos libros. Aproveche rapidísimo y marque ya en este momento, como dicen en otra parte. Llame ya. Llame ya. Llame ya. Así es. Y mucha gente, Pedro y Pato, nos han preguntado dónde se puede conseguir este libro. Porque es un documento que en verdad vale la pena para toda la gente. Es historia, ¿no? Es historia. Este libro se puede conseguir con el licenciado Lozoya en el teléfono. Apúntele. Apúntele. 878-135-94-29. Otra vez le pinta el número, por favor. 878-135-94-29. Con el dinero Lozoya. Así es. Tiene un costo de 150 pesos. Ya hay llamada. A ver, a ver. Súbele la oficina, por favor. Míralo. Hola. Muy buenos días. ¿Quién habla? Buenos días. ¿Quién habla? Habla la señora Gloria Sertuche. Señora Gloria Sertuche. ¿De qué colonia nos está viendo? En la colonia Guillén. Uy, en la Guillén. En una colonia de tradición también. Saludos. ¿Cuál libro quiere? Pues el de los... ¿El ingeniero Lozoya? El teatro Acuña. Acuña. Histórico. Oiga, pues ya lo tiene. Solamente hay que venir con identificación, horas de oficina. Recuerde que estamos hasta la 1 y de 3 a 5 y media. ¿Ok? Así es. Aquí en la avenida Carranza. Pero anótenle ahí porque la otra vez no me dieron uno. Porque no le anotaron mi nombre. ¿Usted fue la que vino? Sí, no me lo anotaron. No me lo han entregado. Todavía no. Ah, qué bárbaro. Apúntalo, Pedro. Por favor, anótenle ahí mi nombre. Aquí está. Gloria Certuche de la colonia Guillén. Sí, me conoce el profesor Pedro. Sí. ¿Saben qué va a pasar? ¿Perdón? ¿Saben qué va a pasar? Que le ponga para la señora Certuche de parte de Pedro Vargas. Pero yo no soy el autor. Por favor, claro. Que venga mejor el licenciado Lozoya. Sí. Pues aquí está. Un saludo. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buen día. Igualmente. Oye, Pedro, pues para que les entregue a la persona que les entregue. Sí, deja tú. Yo de aquí salgo me voy al cerezo. Que me alcancen en el cerezo. No, pues aquí en la sección. Aquí están. Oye, ¿pueden marcar ya por el otro libro también? Nos queda otro de Carranza. De Carranza, así es. Ok. Yo creo que sí debería ser en una invitada, licenciado Lozoya, que nos venga a hablar del libro. Que nos venga a hablar del libro y la historia. Porque habla de muchas cosas muy importantes, de desde qué época se está registrado que existe el teatro y el entretenimiento aquí en Piedras Negras. No en todos lados, en todos los municipios. Otra llamada. Ay, llamada telefónica. Bueno. Bueno. ¿Quién hay? Buenos días. Hola, good morning, buenos días. Soy la señora Santana. Señora Santana. Señora Santana. Señora Santana. ¿Por qué llora el niño? ¿Por qué llora el niño? Este, aquí en Villas del Carmen. Villas del Carmen. Pues se lleva el libro de Carranza. ¿Cómo ve? Sí, está muy bonito. Perfecto. Venga a recogerlo con las notificaciones de usted y gracias por ver el programa. Soy María Elena. María Elena. Ajá. María Elena Santana. Así es. Sí, Santana. Cántale la canción, Pedro, otra vez. Señora Santana. ¿Por qué llora el niño? O sea, si lo sé, diría. ¿Por qué llora el niño? Muchas gracias por llamar. Muchas gracias. Dios la bendiga. Bye, bye. Oye, pues ahí está, mira. Ya está. A ver si la próxima tendrá la red más cargada. ¿Tres cargadas? Sí, ya está. ¿Verdad que sí, compañero? Desde que empiece el programa. Ahí está. Y, pues también invitarlos el próximo martes seguimos con el Plataforma Cinema México. Sí, ¿qué plataforma? Claro, vamos a estar transmitiendo la entrevista de la primera actriz Rita Macedo. Es una también muy importante del medio artístico. La semana pasada tuvimos a Lucha Villa, que mucha gente creyó que la iba a traer a Lucha Villa. ¿De dónde la sacas? ¿De dónde la sacas? Pero en entrevistas sí. Claro, ahí está. Y entonces, ya saben, todos los martes a las 5 de la tarde en Casa de las Artes. Muy bien. Oye, Pato, ¿tú sabías que ya Odín ya va a promover la cultura en Texas? A American, Silicon, Silicon. Ah, ¿qué es? O sea, de nuestro lado el charco. Ya estamos ocultados. Cultural promoter. Ya. Es que si te acuerdas que platicamos aquí, que la gente de allá quería que fuera. Sí, ya. O sea, la gente de cultura estuviera allá y ya se va a poder. Primero no cruzaba, señora, porque no tenía papeles y lo queríamos pasar por el río, pero no, nosotros somos muy respetuosos. Ahora va a pasar por el puente ya, ya va seco. Con Isis vamos a estar. Sí, Isis Fernández, un abrazo. Un abrazo, un saludo y agradecerle la invitación. Y ya vamos todo el equipo de talleristas. Todos con pasaporte. Sí, a llevar, a llevar. No tenemos problema por el río. Sí, no nos vayan a... Este, pero con mucho gusto vamos a estar el día 14 de febrero. Vamos a estar llevando... 14 de febrero. ¿Ves? Ya somos promotores internacionales. Como los representantes de Odín, por si acaso. Sí, por si acaso. Pesos, dólares, euros, lo que sea. Cheques, billetes y pesos, sí. No, y toda la región, imagínate. No se cobra, ¿eh? Porque lo... No, no es cierto, no cobramos. No, no cobramos. Es como la vida, gratis. Sí. El 14 de febrero va a ser un buen regalo para el Día del Amor y la Mienda. Exacto, vamos a estar con... Como si era un regalito, no un chocolatote. Sí, con los adultos mayores, que son mexicanos, pero radicados en el IBI del Amor. Eso. Ya es. Eso. Muy bien, muy bien. Que nunca olviden su patria. Oye, pues muchísimas gracias Odín. Qué bárbaro. Y a ustedes, este, mucho gusto. Gracias, igualmente. Pato, y seguimos, este, y los esperamos, les digo, el domingo a todos los niños y los adultos de la Colonia Presidentes a divertirse. Vamos a llevarles Zimbad el Maní. Y con la vea durmiente nos fue muy bien el domingo pasado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me quedó dormida todo el fin de semana? Llenos, sí. Están ahí el modorra. Gracias Odín. Gracias a ustedes, saludos. Oye, antes de irnos al corte comercial, les tengo una buena invitación. Oye, ¿qué harías, muchachos? Ay, abuela, tamalitos. Ay, abuela, tamales. ¿Por qué no nos llegaron tamales aquí al site, muchachos? Al rato. O sí llegaron, pero... Están prendiendo la nafria. No, hombre, no pasaron las... ¿Cómo se llama? La seguridad. Ah. Los controles de seguridad. Mira, nada más. Miras, ay, Dios mío. Tamalería Coahuila. La única tamalería en Coahuila y sur de Texas con un extenso surtido de tamales. Atención, 2 de febrero. Hoy contaremos con 2,000 docenas de tamales para que compartas con todo tu equipo de trabajo o grupo de amigos. Si te tocó la bendición del niño en la rosca, no tragas rosca. Mejor me hago para los tamales. No, es que yo no los hago, que es difícil. Que el niño no era mío. Ándale. Le hice la de él y no era mío. Bueno, pues ahí están los tamales. Ya están listos para venderse. Vengan con nosotros. No tienes que hacer pedido. Ya están disponibles 2,000 docenas. Y no que están frías y refrigeradas. Al contrario. No, calientes. Son recién hechecitas. Ya huele a tamales. Somos los únicos que podemos servir hasta 100 docenas pidiéndolas el mismo día. O sea, si sabes que tengo un pachangón, una fiesta, quiero dar tamales. Hasta 100 docenas te vendemos de un día para otro. Pues que corran. O ese mismo día. Y con salsa. Hoy Tamalería Coahuila realizará una rifa de 2 tamalizas para compartir con todo tu grupo de amigos y familia. Sintoniza Superestelar 107.9. Está programada ahí con el Juancho. ¿Te acuerdas del Juancho? Sí, sí, sí. Nuestro compañero. Bueno, ahí puedes participar. Realmente Tamalería Coahuila es la mejor opción. Estamos ubicados en calle Antigua Algodonera, Colonia de Elisa. Si te digo eso, ¿dónde está? Está difícil. No. ¿No? Si te lo sabes. La Colonia de Elisa, donde huele a tamal. Pero la calle Antigua Algodonera, a ver cuál es. No, no, será nueva. Si vas de aquí por la avenida Carranza, antes de llegar al puente de la Villa, del lado izquierdo, ahí está el local que dice Tamalería. Ándale. Antes de llegar al puente de la Villa. ¿Ya empieza a oler a tamal? No, ya huele, ya huele. Ya huele, ya huele. Servicio de domicilio en el celular 878-157-6380. Excelente precio, es lo más importante. Y el sabor ni se diga. Solicita tu presupuesto. 878-157-6380. Somos Tamalería Coahuila. ¡Wow! Y arriba los tamales. Ay, qué rico. Para tamales los de la Tamalería Coahuila. Y no nomás para ponerle la foto en el Facebook, que salió el muñequito. Los tamales. Oye, venden de todos, ¿eh? Venden de rojos, verdes, dulces. Yo quiero de acelios porque estoy a dieta. Es lo que te iba a decir, venden light. Sí, 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 la boda dieta. Con queso, rango. Para el evento ya. Ay, Dios mío. Oye, yo me veo más gordo. Viene más gordo, así he estado siempre. No, así he estado siempre. Vamos al corte comercial, regresamos. Donde cambia y quédese con nosotros. Hay más invitados. Recuerde que viene el cambio de imagen. ¡Wow! Jonathan Mads. Así que esto va a estar buenísimo. Esto es Abrazando la Vida. Nos vemos. No te cambies. Pues qué ruidas, hombre. Si tú tienes un reporte que dar. ¡Uh! Denuncia ciudadana o servicio social. Manda un mensaje o también WhatsApp. Al 878 y después. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, mensaje allá. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. ¡Llamo ya! Haz tu reporte. Denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias. Cada vez más cerca de ti. Radio Zócalo Noticias. Ocho, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Instituto Profesor Homero Jiménez. Special English Institute. Aprende inglés en solo diez meses sin costos de inscripción. Con horarios totalmente accesibles. Un servicio y atención personalizados. Ocho horas de prácticas semanales. Además, al finalizar recibe un diploma con valor curricular. Informes en los teléfonos 782-7137 y 783-2415. Inicio de curso martes 6 de febrero 2018. Special English Institute. Making the difference. Solo faltas tú. Nuo Derm. Dermatología clínica y estética. Enfermedades de piel, pelo y uñas. Tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas. Detección de cáncer de la piel. Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 782-0601. Nuo Derm. Dermatología clínica y estética. Ubicada en la clínica de especialistas. ¡WANE! ¡Sí me gusta! Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. WANE Campus Piedras Negras. Que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años. Universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. ¡WANE! ¡Sí me gusta! Atención. Nava, Allende, Zaragoza, Morelos, San Carlos y Jiménez. Ahora en tu ciudad. XE Seguridad. Puertas residenciales de alta seguridad de 8 a 11 pasadores de seguridad. Son una herramienta más para proteger tu hogar, empresa u oficina. Puertas 100% acero, acero más madera, acero más ventana, diseños versátiles, instalación incluida. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. También contamos con ecotecnología. Ven y canjea tu vale de Infonavit con nosotros. XE Seguridad. ¡Wow! Bienvenido, Pato, qué milagro de no verte, Pato. Bienvenida a esta hermosura que tienen aquí el día de hoy. Hermosa, hermosa, pues muy buenos días a todos en casita. Como cada viernes, pero el día de hoy traemos una sorpresa un poco más grande. ¿Por qué? Porque estamos trabajando lo que son los cambios de look de cada temporada del mes. El día de hoy vamos a presentarles un pequeño video que se hizo sobre Maribel Flores, que es la ganadora del cambio de look que se hizo la convocatoria y ella fue la afortunada que tuvimos a bien a darle esta oportunidad para que ella no nada más transforme su imagen física, sino lo más importante, transforme. Pero vamos a ver el video para que ustedes puedan apreciar todo el proceso, un poquito del proceso que se estuvo realizando con Maribel. La magia de Jonathan. Hola, ¿qué tal amigos? De Abrazando la Vida, les abro y les saludo a su amigo y servidor Jonathan Max. Me encuentro aquí con Maribel, nuestra segunda ganadora de estos cambios de look. Pero no tanto cambios de look, sino cambios de actitud, cambios desde el interior de su ser de cada una de ellas. El día de hoy estamos platicando con Maribel. Vamos a estar asesorándole en todo lo que refiere a su imagen. Hemos estado conociendo un poquito a Maribel, le gusta mucho el deporte y todo. Pero el día de hoy vamos a dejar a un lado las canchas y nos vamos a enfocar en la gran belleza que tiene Maribel. Como pueden apreciar, ella tiene una melena abundante y ondulada o rizada. Entonces se hace un poco de volumen. Y vamos a tratar de arreglar todo eso. Vemos que tiene unos ojos muy preciosos. Vamos a hacer una depilación facial porque tiene un poquito de vellito por ahí. Y te vamos a torturar. ¿Está lista para la tortura china? Sí. ¿Sí o no? Sí. Pues si no está lista, quédense aquí viendo esta cápsula donde vamos a ver la gran transformación de Maribel. ¡Wow! Ok, fíjense bien, aquí estamos apreciando en este pequeño video todo lo que es cómo ella tenía el cabello. ¿Cómo tiene el cabello Maribel? Maribel es un cabello ondulado, estaba un poco deshidratado, por lo tanto el rizo que ella tenía estaba muy desorbitado. ¿Qué es esto? Que no estaba armado en su totalidad. Maribel tenía aproximadamente dos años que no visitaba un profesional de la belleza, sino que un poquito más por su situación emocional que ella estaba pasando en ese momento. Ahora bien, el cabello de ella es un cabello delgado, pero mucho, tenía demasiado cabello, muy abundante. Lo que hicimos con ella fue un esculpido capilar encapado, incrementado, para que su rizo se acomode mucho mejor. A su vez, estamos retirando el exceso de volumen que a ella no le permitía estar trabajando lo que es su cabello constantemente. ¿Por qué le hicimos este esculpido capilar? Porque ya yo le preguntaba, ¿qué te gusta trabajar más? La plancha, la secadora, ¿qué habilidad tienen? Recuerde que cuando nos hacemos un corte de cabello, debemos de tener en cuenta qué habilidad tenemos para estilizarlo. No nada más es de cortarlo. Entonces, en el caso de ella, ella tiene la habilidad de planchárselo. Me quiero reír porque me acuerdo que estábamos platicando con ella y pone la cara de su fría porque me decía, me estás cortando mucho. Y le digo, tú silencio, hijita, que lo necesitas. Entonces, ahorita que veamos la diferencia. Aquí podemos ver cómo estamos vaciando todo lo que es el volumen. Consejo para las personas de cabello rizado. Cuando tienes el cabello rizado o muy crespo, sí te lo puedes entresacar, pero te lo debes entresacar del área de crespo, el área interna, de adentro, ni de arriba ni de abajo. ¿Por qué? Para cuando lo traigas suelto, no traigas mucho cabello disparado o mucho cabello así todo fuera de orden. Oye, pero te ves ahí encantado cortando. Ay, no, yo me di vuelo con ella, me di vuelo en el corte, corte y corte el cabello, haciendo y demás, quitando porque de verdad, tiene una exageración de cabello. Las tijeras las mandé a afilar otra vez. No, no es cierto. No, estuvimos trabajando arduamente. ¿Ya me tiraron el pelo? No, de verdad, era una cantidad bastante de cabello. Maribel es una mujer que nunca será calva, entonces ustedes nada más voltean a ver la bola. Aquí, para terminar, ¿qué hicimos más con este cabello? Al momento de estar haciendo este esculpido capilar y retirar el exceso de volumen, pero por todo, como vuelvo a reiterar, todo el área interna, eso permitió que su cabello se amolde y su rizo se integre solamente. Un consejo, aquí las personas de cabello rizado tienen que hacerse lo que es el corte de adentro hacia afuera con diagonales. Eso es muy, muy importante. Y en la parte interna todo lo trabajamos hacia atrás. ¿Por qué hacia atrás, hacia el área posterior? ¿Por qué? Para que ella pueda no tener todo el volumen en el interno y el rizo no se le haga como un french pull. Eso es muy importante. Por esa razón, sí, porque tiene el cabello rizado, ves que no se le esponja así el copetillo. Así también lo tenía yo. Así lo tenía tú exactamente. Aquí vemos ya trabajando lo que es el diseño de color, a ella le trabajamos lo que llamamos unas cortinillas horizontales. ¿Para qué? Para enmarcar el rizo. Como es cabello ondulado, tiene que ser lo contrario, no circular, sino totalmente horizontal, porque eso nos permite dar una enmarcación. Porque no nada más pensemos en el diseño cuando se lo planche, sino también cuando lo traiga al natural. Y este efecto y esta técnica le va a permitir a ella que su rizo luzca, su cabello natural luzca muchísimo más, estando con su rizo natural o si se lo llega a planchar. Aquí enseguida aplicamos un tono. Con ella trabajé lo que son tonos nacarados y cenizos. ¿Por qué? Porque ella tiene una pigmentación cálida, entonces hay que trabajarle los tonos fríos para que se regule. Porque ella tiende a ser muy coloradita. Lo que nos explicó, ¿te acuerdas? Sí, los colores. Puede usar un tono cobrizo también, es lo que yo recomendaba. Pero entre el diálogo que tuvimos, la larga, extensa plática que nos echamos ella y yo, llegamos a llegar a una por, a la conclusión de que gracias. Le quedaría lo que son los tonos fríos para que ella se sienta mucho mejor. Fueron como tres días de plática, no tanto cabello. No. Recuerden algo bien importante en casa. Para hacerte un cambio de look, lo que tienes que tomar en cuenta mucho son tus gustos y qué es con lo que tú te sientas. Porque a veces podemos, los profesionales, hacerte algo estupendamente bien hecho y bien estructurado y fenomenal. Pero lo más importante aquí es que tú te sientas a gusto. Después le trabajamos lo que son una epilación facial. Y también le trabajamos lo que son las mascarillas de arcilla y la mascarilla negra que la vimos. Muchas gracias por la mascarilla. Una mascarilla que trajimos ahí, que lo vamos a ver en la siguiente sección, que vamos a hablar sobre las mascarillas y sobre consejos de maquillaje. Pero hasta aquí, ahora si como quise, hasta aquí me reporté. Hasta aquí me reporté. Oye, espérame, ahorita en el siguiente, al regreso del corte, vas a presentar a la gran sorpresa. Es el gran gato, no nada más de imagen, sino de corazón, de sentimientos. Así que, es que la estoy viendo, yo ya lo vi desde que llegó y la estoy viendo, se está viendo en la pantalla. Y dice, Dios mío, eso era yo. Sorprendida. Sorprendida todavía y muy feliz, eso es lo más importante. Yo me tengo que ir, me voy, gracias por haber estado, dame la oportunidad de estar aquí, Pedro, otra vez. No, hombre, al contrario. Me tengo que ir al radio, al radio, al 94.5 por ese canal. ¿Sigue trabajando? Con nuestra hermosa compañera, con el galán de Jonathan Matz, y ni se diga de Pedro Vargas. Bueno, muchas gracias. Y hay sorpresas porque viene el cambio ya de imagen. Así que, por favor, no le cambien. Despedimos, recuerdo, 96.7 y le deseo un excelente fin de semana. Esto es Abrazando la Vida. Eso, no se mueva bien. Debe. Para comodidad de nuestros usuarios, ya contamos con cajero automático. Disponible en las 24 horas del día, los 365 días del año. Nuevo acuamático de Simas, ubicado en Avenida Industrial y Avenida Las Américas. Colonia Nueva Vistahermosa. Paga tiempo. Simas es de todo. La Asociación Nacional por Superación Personal, ANSPA, te invita a su vigésimo séptimo seminario del Día del Amor y la Amistad. Vivir con alegría y optimismo. Viernes 9 de febrero, de 9.30 a 12 del mediodía, en Salón Suter. Ponentes, presbítero, Romeo Sánchez García y profesor Pedro Vargas Ríos. Cuota de recuperación, 60 pesos. Incluye Rifa. Abierto al público en general. Informes a los teléfonos 878-111-9438, 878-789-6202, 783-3270. No faltes, te esperamos. Colegio México, valor y confianza. La mejor institución educativa que te ofrece escolaridad desde maternal, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Con formación pastoral y prestigiado sistema bilingüe. Instalaciones de primer nivel, auditorio, cancha de fútbol sintético y los primeros lugares en aprovechamiento y cultura. Acreditado y actualizado en calidad educativa. Visítanos en Tepic 511, Colonia Nísperos o llámanos al 782-5536. Búsquenos en Facebook, Colmex Bilingüe. Educamos mentes y formamos corazones. Colegio México. Si buscas calidad, frescura y precio, no te preocupes. Ven a Merco. Frijol Pinto Frijolín de 750 gramos a $15.99. Tomate Saladet a $9.99 el kilo. Y pierna con muslo de pollo fresca a $17.99 el kilo. Vigénse del 2 al 5 de febrero. Solo venta en un dedo. No te preocupes, ven a Merco. Ah, Jonathan, qué cambio. Bienvenida. Bienvenida. Bravo. Maribel Flores. Ella es Maribel Flores. Increíble. Terminada, ya con todo su cambio listo. Como estábamos explicando hace un momento, lo que le hicimos a ella fue trabajar efectos de color. Como podemos apreciar, se notan, se nota para que le dé más iluminación. Estuvimos ahí jugando un poco con su ropa también para aconsejándole qué tipo de vestuario le queda. Ella es joven, ella es una mujer joven, pero es algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta. La actitud, que es lo que hemos estado platicando mucho con ella. La actitud ante todo. De hecho, dentro de lo que estuvimos platicando, va a ir contigo a la cueva de los ojos. Sí. A la cueva de Abrazando la Vida y todo el show. Ahí va a estar ella. ¿Para qué? Para que tú le des unos consejos. Sí, claro. Es dando seguimiento, porque es una mujer que sí necesita más allá de un cambio de look, más de actitud, más de todo. Y sobre todo, el cambio integral que haces tú, el respeto que tienes, mira nada más, el respeto que tienes a su ser interior. Mira cómo le cambia la cara ahora. La cara, se ve muy feliz. Qué bonito, digo, sobre todo porque tú tienes esa visión de poder respetar la esencia de la mujer y rescatar esa belleza interior que tiene. Sí, se trata de darle obviamente esa jovialidad que ella requiere, darle más auge a su persona, sin que sea otra más que Maribel Flores, que no pierda siendo su esencia. Ella es mamá, tiene dos hijos, entonces, pero no quiero hablar tanto, pueden, este, quiero que le pregunten a ella cómo se siente. ¿Se habla español? Yes. Se te decía yes, yes. Pero antes de todo, quiero agradecer a distribuidora Yuli, porque son los que nos patrocinan los productos para haber trabajado con Maribel. Muchas gracias a distribuidora Yuli, que siempre está ahí. Oye, tus amigas te estarán viendo en la tele, ¿verdad? De la colonia Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas. Diles, hola, amigas. Ya está la comadre en la tele. A los del equipo. Dale, el equipo. Sí, porque ella juega, este, ¿qué me decías? Vóleybol, fútbol y fútbol. Le gusta mucho el deporte, entonces tuvimos que tomar en cuenta todo eso, porque es una mujer que siempre traía, pero la temporada pasada, ella entró en una depresión por situaciones muy fuertes, entonces ella, ella me dice, es que me dejé. Y le dije, pues no te dejes, agárrese y échele más ganas, este, la vida continúa. También otra de las cosas que ella me comentaba bastante es que me decía, es que no lo puedo creer porque tiene una amiga que mandaron, así nada más, estaban platicando y mandaron la foto y todo y decían ellas que tal vez no era tan real todo lo que estamos pasando y le dije, no, es tan real como tú y como yo de carne y hueso, esto es para la gente que nos ve y que quisiera hacerse cambios de look y todo, ya saben cuál es la respuesta. Están viendo Abrazando la Vida, que es muy importante, que no nada más trabajamos lo que es un físico o nada más una asesoría de que te pongas, que no te pongas, que te hagas como te estilices, como no te estilices. Y los casos son reales, ¿no? Totalmente. Sobre todo esa sensibilidad que tienes tú, Jonathan, de poder trabajar con la gente y pues incluso la gente que te visita, él dice que no es terapeuta, pero sí es un terapeuta. No, 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 para nada, te lo va a faltar esto, a eso sí te lo dejo a ti totalmente. Bueno, y ahora Maribel, cuéntanos, ¿cómo te sientes ahora? Ahora que te estás viendo ahí en la pantalla en el antes y el después. Me siento bien, me siento bonita. Eres bonita. Eres bonita. Porque ya ves que te comentaba de que me abandono de ser mujer y... No, yo le dije, sé mujer, tienes que sentirte más mujer, más tú y que no, ella, no puedo decir mucho por respeto a su persona, pero ella es una mujer que se entrega totalmente a la familia y demás y sí se dejan un poquito a un lado muchas cosas. Pero este es consejo para todas las mujeres que nos están viendo. Antes de ser esposas, antes de ser madres, antes de ser hijas, son seres humanos, son mujeres y el tener nuestra autoestima, el amor propio a uno mismo es muy importante, que es lo que buscamos más en esta sección. No egoísmos, sino simplemente lo que es, el amor propio hacia cada una de las mujeres. Yo siempre he dicho, el hecho de ser mujeres ya son bellas, ya son hermosas, aparte que somos creación de Dios. Son la vida. Exactamente, son la vida. Entonces Maribelta, me daba reza porque cuando la estaba depilando, me decía, yo ahora voy a tener que usar el rastrillo. Y yo, no mujer, el rastrillo no. Ese es para mí. Ese es para nosotros. Pero algo bien importante que trabajamos también con ella, los consejos, son consejos prácticos, son consejos sencillos. Yo le decía, arréglate, ¿en dónde te tienes que arreglar más? El pelo. Sí, pero cuando te platicamos, ¿afuera o adentro de tu casa? Adentro. Adentro. Eso es muy importante, este es un consejo para todos. ¿Por qué adentro de tu casa? No es que estoy en la casa y ando fodongueando y el jeans y el pan. No, todo lo contrario. Cuando estés dentro de tu casa, en tu zona de confort, arréglate, peínate, maquíllate, ponte guapa, elegante. No para la persona que tengas a un lado, para uno mismo. Hay que vernos bien para nosotros mismos. Eso es muy importante. Entonces, compartíamos con Maribel eso que es muy importante porque pues la vemos que anda en el deporte porque me llegó con jeans y con… Multiatleta. Sí, le gusta mucho el deporte. Le dije, bueno, ahorita deja a un lado las canchas y vamos a trabajar todo lo que es el área interna tuya. Y lo más importante, consejo para todos en casa, no te arregles no nada más cuando vayas a una fiesta, que es lo que yo compartía con ella. Le digo, ¿sabes manejar la plancha? Bueno, por lo menos cada tercer día dale una planchedita a tu cabello. Y conforme vayamos haciendo, lo hacemos un hábito. Es muy importante. Y lo hace disciplina. Un hábito y una disciplina. El arreglarnos, el vernos bien y nos vamos gustando a nosotros mismos. Claro, a mí me da mucho gusto todo el enlace que vas llevando desde el Ser Mujer, porque ahora que tenemos aquí a Nancy Alcalá, nos trae una invitación también para un curso para mujeres. Sí, a ver Nancy, ¿qué es? A ver, dinos la información. Bueno, este viernes, hoy a las 4 de la tarde, tenemos un curso que se hablará de la teoría sistémica de Berghelinger para mujeres. ¡Wow! Será en el DIF de Piedras Negras y lo estará impartiendo la psicóloga Carmen Moreno. ¡Mi maestra! ¿Y a qué número podríamos comunicarnos con ella? Los costos, para costos y todo tipo de información al 844-412-7777. Con Carmen Moreno. Con Carmen Moreno. Y pues, no, agradecidos de verdad infinitamente. Yo más que agradecido con Maribel porque nos da la confianza y a toda la gente que nos está viendo en pantalla, que nos da la confianza a toda producción de Abrazando la Vida, Super Channel 12, que hace también posible todos estos cambios para la gente de Piedras Negras. Y Maribel, te vas a quedar luego con nosotros en la Cueva de Abrazando la Vida, donde te ofrecemos también el apoyo a tu familia. Nosotros somos terapeutas familiares y estamos encantados de recibir. No, si no va yo la obligo, no se preocupen. Ella tiene que ir a la Cueva de Abrazando la Vida porque es donde va a encontrar. A veces, quiero cerrar con esto, a veces podemos arreglarnos y arreglarnos y arreglarnos, pero recuerden que la verdadera belleza viene desde nuestro interior. Entonces, cuando nuestro interior está en un equilibrio, está en paz, es cuando nosotros vamos a encontrar todo lo demás. Bueno, pues, hoy mismo, hoy viernes, hoy va a las 6 de la tarde, ahí nos vemos en la Cueva de Abrazando la Vida. Y si no, mira. Claro que sí. Al cabo, ahí se habla español y es grande. Hay que sonreír. No, claro, ya, ya, el cambio ya empezó. Y pues, les agradecemos a toda la gente por su preferencia, todas las sugerencias, las observaciones que nos hacen, incluso los temas que nos están pidiendo. Recuerden que mañana es sábado, mañana presentamos el resumen semanal de Abrazando la Vida. Así que, pues, muchísimas gracias por estar aquí. Nancy también. Nancy, gracias. Sí, esto es una hermosura. No, ya sé. La voy a usar de modelo para la siguiente cápsula. Ándale, wow. Porque me encanta, porque tiene, no sé qué, que no sé qué, chico, que qué te platico. Ok. Bueno, un abrazo a todos y muchísimas gracias. Esto fue Abrazando la Vida. Pásenla bien. Chao. Toma tamalitos, engorde poco. Bye, bye. No, ya sé qué, chico, que qué, chico, que qué, chico, 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 chico Gracias por ver el video.